Ha sido bastante difícil. Como tanto, todavía no me he adaptado mucho a eso, pero he tratado de buscar la manera de mantener fuera del terreno, tratando de hacer todos los ajustes más parecidos al juego, para cuando llegue al partido, hacer menos diferencias. Pero es algo que es difícil y ahorita está adaptado. Bueno, puedes aportar mucho, ya que, como tú decías, son varios títulos importantes que han tenido a nivel individual y colectivo también, ¿no? Son jugadores que han ganado solo mundial y saben ya lo que es ganar, son ganadores. Entonces, eso, a unirlo con jugadores nuevos aquí, creo que puede ser de mucho beneficio, ¿no? Porque, de verdad, que hace falta un equipo tan nuevo con nosotros. De hecho, hago mucho más cuando no estoy jugando que cuando estoy jugando. Trato de batear por la mañana, por mi casa, y después, en el quinto inning, paso mucho tiempo bateando, principalmente en la máquina, casi un inning entero para, para, que no te decía, que no fuera tanta diferencia para ti. No, me siento muy contento, primero, que ellos confíen en mí, ¿no? Y yo transmitirles toda la experiencia que he tenido a través de mi larga casera. Ahora, cuando, como no estoy jugando, todos los días, tengo más tiempo para ayudar. Y eso es una de las cosas que más me gusta a mí, ayudar a las personas. Como tengo más tiempo de verlos ahí o fuera del terreno, por eso no he tenido la oportunidad de ayudar. Pero, ya, es viado.